Escucha mamita, este es para nuestro querido hermano, para Omar Montivero Quiero contarte hermano mío, desde que partiste para el cielo, tus padres, hijos y hermanos, hoy te recuerdan con amor Hoy te queremos homenajear, a vos Omar Montivero, con un lindo chamamé y este fuerte Sabujay ¡Esta y ponga nomás! A ver Rodrigo Rivero, haga sonar, va con Dios nomás ¡Síguelo bailando! ¡Y nos vamos nomás! ¡Suscríbete al canal!